¿Qué ha estado sucediendo en nuestras espaldas? Lo que se ha estado preparando GGG Lo que se ha estado preparando GGG para traernos Después de Esta liga terrible Esa terrible liga Que ha causado Creo que una de las mayores bajas Que he visto jamás en Pado Hexal Donde hemos estado Hasta 3 dígitos De viewers en Twitch Global Sí señor Primera vez que veo tan poca gente En Pado Hexal Primera vez Y hoy El día de hoy El 20 de septiembre GGG dice Hoy es el primer día En el que empezamos A retomar A retomar a nuestra gente Que empezamos A traer Ese hype de vuelta Hoy es el día En el que van A decirnos Aquí tienen Por esto nos apoyan Esto es lo que le vamos a dar Pero no todo Esto es un pequeño anuncio De 19 segundos Y estoy creando Todo Todo este anticipo Todo este hype Porque Yo soy una de las personas Que duda Así como ustedes En el chat Que me estén viendo Más adelante Que duda un poco ¿Es capaz? ¿Es capaz YGG De traernos El hype De vuelta Es capaz Vamos a enterarnos Vamos a enterarnos Tenemos 19 segundos Vi un tweet Y miren Tienen toda mi atención Tienen toda mi atención YGG Vamos a ver Que me tienes de vuelta Vamos a ver el trailer Y después lo vamos a analizar Veo un par de cosas raras Tengo preguntas Y espero Obtener Al menos Un par de respuestas Vamos a ver Ok Vamos a... Ok, ok Ok Vamos a ver Es muy poco Es muy poco Pero hey Me gusta lo que veo ¿Ok? Me gusta lo que veo Me gusta Lo que escuché Me gusta bastante Y hay un par de cosas En las que quiero hablar Hay un par de cosas raras Sí, sí, sí La vi La vi La vi La vi de reojo Y dije ¿Qué diablos es eso? No tengo idea Pero es una fusing Muy rara Y tiene 8 De esa fusing El amuleto Replica Es así Buena Buena atrapada Esa Buena atrapada Creo que no lo pueden ver Vamos a ponernos acá Vamos a ponernos acá El amuleto Hmm Creo que sí Creo que sí es así ¿Qué diablos es eso? Creo que sí es así Pero tiene Los mismos colores Que esta cosa ¿Qué diablos es esto? ¿Qué hace cuando lo cliqueo? Veo la fusing rara No veo más Nada raro por ahora Esto parece La zona de quitaba Todo lo que está ahí Todo lo que está ahí es por algo Sí True Todo lo que está aquí es por algo Vamos a sumar 2 35 8 Y 20 Los mapas Cambiar a los mapas Pero ya sabíamos eso Ya sabíamos que van a cambiar los mapas Van a hacer un pequeño cambio A los mapas Eso es Debido a Que van a Reformar el atlas Así que Interesante Hmm A ver chat A ver Antes de que Ok ya los pusieron Ya pusieron los copium Ya pusieron los copium Pero a ver A ver gente ¿Qué opinan? ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Algo aquí que les llama la atención? Oh 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 Vamos a hacer Vamos a hacer una mejor pregunta ¿Este trailer es mejor? ¿Este trailer No, este teaser Es mejor Que el anterior? Yo diría que sí Yo diría que sí Las fusing No, no Las fusing están rojas Es una mierda De mi opinión Sí Siento que esta bala de roja Tiene que llenarse Matando enemigos O algo así Es Puede ser Puede ser I don't know Perdón Pero estoy sincero Está bien Está bien GG hizo mucho La liga pasada O esta liga Que todavía no se ha acabado No hay ningún problema Vamos a ver Pero bueno Ciertamente En la anterior Estaban hypeando habilidades Y ahora no O sea que la liga Es el énfasis De De lo que se acaban de traer Muchas gracias Muchas gracias por este Super Prime Gracias Kakari Facebump ¿Se viene más nerf? Supuestamente no Ahora Ok Vimos esto Vamos a ir aquí Al Twitter Rayclass Is out for blood Will it be yours? Rayclass ¿Cómo sería? ¿Estás sediento de sangre? ¿Será la tuya? ¿Sería buena traducción? 14 El 14 El 14 Es el anuncio Y el 28 Es el lanzamiento De la liga Vamos a ver los comentarios Vamos a ver los expertos Esa fusing Esa fusing Esa fusing de color raro Va a ser la que Me va a dar un 6 linked Al principio Con tu suerte Oh my god Muy bien Ese es el botón Para habilitar Hard mode Ok Ok A ver Oh dios Cómo me encantaría Montarme en el Tren del hive Y decir Si miren Esto probablemente Se va a ser una fusing Que te va a hacer 6 linked De una vez O algo así Yo no lo creo Yo no lo creo Porque hay 8 Tiene 8 de estos 8 Cuando activa el engranaje Parece que Quebrarse un poco El inventario Ok Vamos a ver Vamos a ver Es difícil verlo Por el edit Que tiene Es difícil verlo Por el edit Que tiene A ver A ver A ver A ver Ya vamos a reddit Vamos a reddit Ahora ¿Cómo estás? Nebu Es imposible verlo Es imposible verlo Puede ser Puede ser que no Ok Ok Vamos a ver Los expertos En reddit Vamos a ver Los expertos En reddit Ah Aquí en el inventario Del hood A ver Ah bueno Se requebraja Un poquito esto Pero eso Si me di cuenta Esto parece Nada más ser Como algo Cosmético Trata de equiparse Algo Digo Se equipa Una cosa Trata de Quitarse Esa cosa Cliquea Furiosamente Se lo Se lo trata De quitar Quítamelo Quítamelo Boot Plot Click Oh dios Mío Ok Like En este tipo Tiene mi like Ya Puedes ahora Intentar Corromper Tu personaje Para que Haga Puff Parece que En una Frame O sea En un cuadro El exiliado Va a ser Puff A ver Let's see Let's see Hay que ver eso A ver si la encontramos Metieron Metieron Una frame Una frame Sigilosa ¿Qué es esto? El flash reverso Pero en Naranja Con rojo Oh ya va Ese es el flash Normal Ok Probablemente Probablemente A ver Estamos dando Muchas vueltas Probablemente Te transporte A algún sitio Y ya está Pero bueno Finalmente Un balet Que puedo Que puedo Acompañar Ok 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 Yo creo Que Lo que va a pasar Sinceramente Es que esto Te va a mandar A otro sitio Y tienes que matar Algo Algo Al estilo De incursion Probablemente Pero no sé Espero que me Me sorprendan Debo admitir Que algo Que yo creo Que nunca Me va a dejar mal Algo Que creo Que nunca Me va a dejar mal Va a ser La hermosa Música De Te olvido El nombre Del man Que la compone Pero es magnífico Escuchen Ok Esa es la música Wait Ahora sí Esa 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 canción La voy a usar En el intro De mi próximo build Ya lo dije Está demasiado bueno Así sea De New World No me importa La voy a usar Y punto Pero ¿Por qué Scourge? Buena pregunta No sé Scourge es un nombre Un tanto O sea Puede significar mil cosas Yo creo que por eso Decidieron ponerlo acá Y no Y no guardárselos El 20 de octubre Es mi cumpleaños Y la liga sale el 22 Iba a decir algo Pero bueno Ok Fuck it Lo voy a decir Que después no querían Quedarte mal En tu cumpleaños Ok Ok Que yo bajo de Scourge Esta cosa No Es simplemente la cosa De Pados Exal Bueno 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 Esto es todo Lo que tenemos De Pados Exal Por el día de hoy Esto es lo que tenemos De Pados Exal El día de hoy Uff Uff I don't know dude I don't know Siento Que A ver Voy a dar una pequeña opinión Y espero estar equivocado Pero noto Que este trailer Salió como con Bastante anticipación No sé Cuando salió el anterior Porque Generalmente Esto no sale Con Con menos tiempo Con un poquito De menos tiempo Este es el anuncio Este fue el teaser El teaser Salió El primero de julio Y El trailer Salió el 15 de julio Fueron 14 días antes Bueno No sigue Es lo mismo 14 días antes Ah Está bien Entonces I don't know Capaz Es que todo Encaja ahorita Pero Ni modo No vamos a dar Si No vamos a No vamos a pensar negativamente Yo creo que Con lo que pasó En Pados Exal Que mejor momento Para mostrar Lo que son capaces De hacer Que mejor momento Para Para recuperar A sus fans Con una excelente liga Yo creo que Lo que hemos visto aquí Es poco Si Es muy poco Como para decir Que va a ser una buena liga Pero yo creo que va por un buen camino Va por un buen camino La música se oye interesante Hay un pequeño teaser Ahí extraño Con Con Esta cosa El La cosa Esta Que Te estás poniendo en el inventario Se ve cool Las fusions Llaman la atención Hay unos números aquí Habrá que dar unas vuelticas Para ver Que diablos significaran Estos números Generalmente Todo está ahí por una razón Como dice Javi ¿Verdad? Pero Pero I don't know Espero Espero Que la siguiente liga Sea Excelente Y que recupere Mi amor por Poe Porque ahora mismo Debo decir que Me enteré Porque me salió De primerito En mi feed de Twitter Porque ahorita New World Tiene toda mi atención Por ahora Bueno That's it Espero que hayan disfrutado Este anuncio Y Nos vemos en la próxima Tiene la próxima Tiene la próxima Tiene la próxima